hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente vamos a hacer una partida rápida porque a ver vamos a ver una cosa vamos a coger a los héroes de hecho mientras se cargan los héroes de héroes de subir esta semana me he dado cuenta que estoy subiendo mucho de personajes de apoyo vale ya sabéis que aunque yo sea muy echapalante es que siempre utilizo de apoyo la mayoría así que vamos a hacer una cosa voy a coger retirar y la última fue eco voy a coger un personaje que todavía no ha subido bastión sí creo que realmente todos yo creo también voy a coger a simetra porque me dijisteis también me estuviste ir diciendo consejos para manejarla a ella y creo que los voy a poner en práctica y veremos a ver me dijisteis que pusiera yo procuro ponerlos en alto hay a veces que no me salen tan altos por lo que sea o me los destruyen pero ahora vamos por ejemplo me habéis dicho que aquí veis esto es buen sitio mira este vale voy a poner una aquí otra allí y otra allí bueno quería ponerlo en el otro lado pero bueno no sé si lo hará y nosotros de aquí vamos a darle vale me lo ha destruido gente vale y el otro allí ok pues lo volvemos a tirar ahí está ok vamos dando vale por aquí también por aquí vale venga el siguiente lo ponemos aquí uy 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 vale veis vagando what eh 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 donde vas vale me han descubierto gente me han descubierto me tengo que cambiar vale me voy por aquí os estoy haciendo caso eh gente vale creo que voy a tirar mejor aquí what vale me voy me voy me va a morir voy a morir ah pues no pues pues ha muerto él bueno ahora si que he muerto yo con la Cassidy pero con el otro no ah lo han revivido no pasa nada oye oye que me estoy moviendo eh gente me estoy moviendo rápido que eso es lo que tenemos que hacer bueno no hemos hecho dos no hemos hecho tampoco mucho eh pero más o menos gente estoy pillando estoy pillando la idea lo que también quiero bueno lo que me dijisteis también ok voy a poner uno para allá otro por aquí y otro por ahí ven ven aquí ven aquí no me ca- que me he caído no entiendo por qué me he caído bueno estamos matando con con los lases va a morir bastante bien bueno me coge aquí el el reina y me da pero salgo volando como he salido volando vale voy a colocar uno aquí uno ahí y otro ahí vale a ver que tal que no se cuele y uno por ahí y uno por aquí para protegernos también nosotros vale gente ok uno fuera ahí y de hecho si lo pongo ahí vale otro ahí no quería ir bueno en el coche tampoco está mal a ver la E voy a colocarlo arriba ahí va ahí va ok vale adiós me voy con el corazón que con el alma no puedo viene uno por aquí ven aquí no te vayas venga venga no me he dormido me cachis me he dormido lo he intentado gente lo he intentado lo he intentado es que claro dos después contra uno bueno y aún así llevamos cuatro vale están puestos están puestos todos ok están bien puestos uno me lo han destruido pero bueno no pasa nada uno peligra también ahí y el otro allá uy el bob uy el bob vale ok me he quedado ahí atrapada no muy mal me he quedado atrapada pero por qué no me ha dado si le he dado quería huir gente quería huir ah bueno es que me he ido es que me ha dado el el casi cachis no pasa no pasa nada venga vamos para allá quiero colocarlo ahí arriba y me voy para acá ok vale no hemos hecho nada gente ahí y ahí uno ahí vale y por ahí vale uno menos uno por aquí no 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 what the fuck que ha pasado aquí que ha pasado bueno la han revivido ah vale es que la ha tirado vale 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 era lógico era lógico vale está retrocediendo gente que quedan dos minutos no están sumando no 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 equipo vamos a ver no no lo entiendo porque de hecho lo voy a colocar aquí vale uno menos y te lo voy a colocar aquí vale se lo voy a colocar en el coche todavía hay uno eh y otro por si vienen por ahí si me traes tiene que ser táctica muy táctica vale y otro por ahí mira 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 uno por aquí vale uno arriba subimos subimos por aquí ahí vale 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 por aquí más o menos epa se nos ha colado este por aquí fuera 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 ¿por qué? vale uno menos uno por ahí vale uno menos ahí vale aquí están bien puestos gente what vale vale por ahí no los voy a mover gente ¿por qué no me cura? vale necesitamos dos no vale uno fuera uno fuera ahí que nos dé margen ok pues estoy contenta trece trece siete diez con torreta ok bastante buena no hemos sido vamos ni jugada destacada ni nada pero chicos creo que poniendo vuestras tácticas lo que me habéis dicho están bastante bien vale creo que ya voy cogiéndole tengo que ver un poco más me está fastidiando no me lo puedo creer vale bueno y aquí también se me ha quedado no pasa nada gente no pasa nada gente decídmelo vosotros quiero también bueno esperase un momento no sé si os habéis dado cuenta que estando en la pantalla estando en la partida habrá aparecido un personaje de overwatch que habrá salido en un momentito así super random a ver en qué minuto la gente en los comentarios me dice que sale el que me lo diga primero queda como comentario fijado así que gente el comentario que sea ingenioso y también otra cosa me gustaría comentaros porque claro aquí están estos packs pero claro aquí acaba de salir ahora el pack de diva así yo no lo tengo pero si queréis os puedo hacer un vídeo simplemente aunque sea cortito diciendo mira acaba de salir este pack porque este acaba de salir ahora y está el barco tortuga de diva la verdad que está chulo está este llaverito esta llavera no amuleto perdón esta esta pose bueno bueno mirad el personaje que tengo al final me pillé una oferta bastante creo que bastante y la tengo tengo el graffiti también y tienen este icono vale gente este es el pack de barco tortuga simplemente si queréis también que os lo muestre cuando haya cositas así en la tienda que cambien la colaboración está cabido si queréis cosas así yo no me importa algunos si los compraré y otros no pero lo puedo mostrar aquí para el canal para que cuando eso mira ha salido esto lo podéis comprar o no lo podéis comprar de hecho está un 29 de descuento creo que también por lo que estoy viendo de lo que yo he hippie desde que estoy jugando Valorant creo que hoy Valorant desde que dejé Valorant entre comillas y me vine a Overwatch es que es que me lo he liado gente creo que puedo hacerlo puedo hacer de este tipo también de noticias además el canal de Naida Overwatch ya su palabra lo dice vale así que decídme en los comentarios que os parece si queréis también y a mí no me cuesta nada y ahora sí que sí gente me despido de todos vosotros muchísimas gracias por ver el vídeo por haber visto la partida he puesto bueno por lo menos creo yo que he puesto vuestros consejos en práctica por eso he ido también un poquito más lenta pero bueno gente me despido así que si de vosotros nos vemos en el próximo vídeo con un chao chao chau chau Gracias por ver el video.